Ahora que han pasado algunos años y otros labios no cambiaron el sabor de tu partida Sabes que no quise hacerte daño y no sabes que te extraño y otras cosas de mi vida Y no sabes cuánto te lloré, que morí mil veces cada vez, que pagué con llanto tus heridas Y que sepas que no te olvidé, que otra vez te voy a conocer, ya quédate más que en la otra vida Porque cuando amo a un corazón, no hay paciencia ni razón, no hay verdad de ser escondida Así son las cosas del amor, no se engaña un corazón, no me amores de mentiras Así fue, como ves no te olvidé, hoy nos vemos otra vez, son las cosas de la vida Ahora que estás de nuevo a mi lado, que las aguas se calmaron y escribimos punto aparte Quiero que me mires a los ojos, porque tienes mi silencio, tantas cosas que contarte Que no sabes cuánto te lloré, que morí mil veces cada vez, que pagué con llanto tus heridas Y que sepas que no te olvidé, que otra vez te voy a conocer, ya quererte más que en la otra vida Porque cuando amo a un corazón, no hay paciencia ni razón, no hay verdad de ser escondida Así son las cosas del amor, no se engaña un corazón, no me amores de mentiras Así fue, como ves no te olvidé, hoy nos vemos otra vez, son las cosas de la vida Porque cuando amo a un corazón, no hay paciencia ni razón, no hay verdad de ser escondida Así fue, como ves no te olvidé, hoy nos vemos otra vez, son las cosas de la vida